Carta, una nota de una joven y talentosa periodista que se llama Valeria Deuneuquén y me llegó muchísimo lo que aquí señala, porque une a Diego, a Messi, a la gratitud, a ciertas infamias que se dan. La nota empieza diciendo, y entonces sucede, una vez más, él está allí detenido frente a la pelota y lo que sigue es un estallido, no importa cómo, no importa si fue justo, nada de eso tiene sentido en ese instante maravilloso del grito de todos, un grito sin distinciones. Allí se abraza el que ama, el desamorado, el joven, el viejo, el que ha sido engañado y olvida por ese grito el llanto de la noche anterior. Por primera vez sucede que no grito, que me deviene el llanto por dentro. Una lágrima cae silenciosa y de fondo escucho estallar el barrio entero. El locutor habla de una lámpara y entiendo que se refiere a Aladino. Yo abrazo fuerte, con la suavidad justa para no despertarlo, a mi hijo que se durmió minutos antes. Digo con los dientes apretados algo así como, ahí tienen, hijos de una buena madre. Y la lágrima cae. Pienso en él, pienso en el que estaba sentado en la tribuna con su hija al lado. Me alegro porque él se alegra. Lo pienso sonriendo porque el pibito de Rosario la clavó en el ángulo. La angustia de saberse el mejor del mundo pero tener que demostrarlo en cada momento. La angustia de contener en ese cuerpo lámpara, el deseo de millones y no lograr que se cumpla. Debe ser difícil, ¿no? Y le pedimos que sea a quien ya es. Le pedimos que demuestre lo que se tiene a la vista. Talento, magia, Aladino. Lo que no podemos pedirle es que sea quien no es. Lo que no podemos olvidarnos es que la medida se escapó de otro planeta. Está ahí como cualquier mortal, sentado en la tribuna, grande, enorme, historia viva. Incomparables son. Es que Diego es, aparte del mejor jugador del mundo, un conductor, un líder. Y la masa exclama por más. Pide que Lío sea a Diego. Y le pide a Diego que no deje de ser. No sabemos vivir con la certeza de la incertidumbre. No queremos dejar que Lío nos sorprenda. Queremos que Lío haga de Diego. Lo queremos ahí con el tobillo negro apretando el puño cuando los italianos nos silbaron el himno. Lo queremos cayéndose y que de puntín logre hacer el pase que define el partido contra Brasil. Si es en la final mejor. Lo queremos mirando a cámara y gritando el gol con la boca enorme, gigante. Lo queremos ahí, siendo el mejor adentro y afuera. Lo queremos cayendo y volviéndose a levantar tantas veces. Lo queremos en el córner, dándose vuelta y levantando la tribuna. Lo queremos saltando con la mano y metiéndole un gol a Inglaterra. Lo queremos definiendo con la zurda, como hacía él en el 86. Lo queremos arrastrando en sus espaldas al equipo a la final, como hizo en el 90. Lo queremos resucitando en el 94, para luego sufrir con el dolor de que le cortaran las piernas. Diego es parte de nuestra historia. Lío es parte de nuestro presente. Son diferentes, sus orígenes lo son. Son la síntesis de la Argentina. Son todo lo grande que podemos ser. Lo tratamos como si nunca fuese suficiente. Diego es un líder. Lío es nuestro mejor soldado. Perdón la analogía. Hoy lloré porque pensé el daño que hacemos a veces, siendo tan exitistas. Hoy me alegré por la sonrisa de quienes sólo desean abrazarse en este instante maravilloso del fútbol. Valeria.